Esta es la Plaza de Armas de Trujillo, hoy 22 de Diciembre, vamos a ver la plaza navideña y vamos a pasar, vamos a disfrutar, siendo las 6 y más o menos un cuarto con las 7, déjeme decirles que la plaza de Trujillo también se da con la plaza de Chiflayo, son más bonitas que las dos dos plazas. Aquí prueba, es la prueba, un botón, bueno en realidad van a recorrer toda la plaza, así que van a ver como se ve. Bueno esta plaza es casi el triple de la de Chiflayo. Mira como se ve la estatua, todo está super genial, bonito, cada vez hay mejores obras de arte. Mira genial en esta, se me da agua el de niño, acá los niños se pueden tomar fotos ahí, super genial. Es la primera que veo, así. Mira acá desde otro ángulo como se ve. Ah, este es el árbol navideño de los pitujos. Bueno, igual son chatas. Pueden ver como está el cielo. Es el alba. Ah, o el ocaso, es el ocaso. Yo ya me los vi. Llegando del viaje recién de Chiclario. Vamos a ver como está el comercio informal. Vamos a hacer una especie de serenado. Esto ya, es el ocaso. ¿Qué? ¿Estás caminando? ¿Qué es esto? A ver acá, Rote. Un huevo. Ah, los de Intrafeza. O sea, Terminator. Bueno, si se ponen siete viniertos, en las peglas cerratas se los mataban. Papá Noel, Papá Noel. Foto al instante, fotos. Fotos, fotos. La verdad es que es bonito porque varios ponen árboles. Vamos a ver qué más hay. No hay que dar. Este es el otro lado. Ve, en la iglesia. Dice, Feliz Navidad. Oh, oh, oh. Ve, un árbol en la caja de truquillo de maceta. Loco. Un árbol de los Minions. De CBN, librería copia y ventas. En los casos. Vamos a ver qué más hay por acá. Vamos a ver qué más. Es una locura, miren los retratos que hacen, que son buenos, por aca, el tren chuchu, hay un montón de lugares donde tomarse el juego. Miren la santa biblia, la casa, hasta el bus, cuando las necas turistas, un nacimiento, y lo diga a Dios en el cielo, amén. Esta es la Universidad Católica de Trujillo, y este es el último árbol, y tenemos a Santa Claus. Bueno, supuestamente ya hicimos la 360 grados a la vuelta, ya está el de iglesia. Ya concluye el final del video. Gracias, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.